Ahora sí, señores, lo logramos. ¿No saben el calor que hace? Esta debe ser la cama del pequeño de Vivi, porque Vivi tiene un pequeño, hijito. Qué bonito, mira. Bien ordenadito. Mirad, pero lo que raya. Las cosas que tenemos que pasar nosotros los padres. Bueno, y cuando yo sea padre. Mirad lo que raya, Elena. Vamos a abrir la heladera, a ver así si nos da un poquito de frío. ¿Pero qué? ¿Por qué tiene freezer en su dormitorio? Pregunta uno. Y pregunta dos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Será que es una pócima para ser mejor gladiadora? ¿Será que es una papilla, una mascarilla? Si alguien tiene zapatos en calle 7, ese es Vivi. Y tiene dos pares del mismo zapato. O sea, es como que, ¿para qué me compro dos de lo mismo? Es porque si se ensucia uno, uso el otro. ¿Quién entiende a las mujeres, señor? Está, falta el orden de limba de cuarto, mirá. Es que, uy, sí que hay un zapato. Mirá, esto es pluma fina, señores. Almohadones de pluma de ganso. Mirá, impresionante. Vamos a ver si oculta algo aquí abajo. Veamos. ¿No? Tal vez tiene el dinero debajo de su colchón. No, no hay nada. Pero bueno, ¿en qué estoy pensando? Vamos a hacer un negocio de zapatos. Sin embargo, mirá. Ahí está, mirá. ¿Se acuerda que me robaron uniformes? ¿Dónde están los uniformes? Pero si los dejé ahí. Ahí estaban los uniformes. ¿Dónde están mis uniformes? No me los habrán robado. No. ¿Cómo explicas esto, Vivi? ¿Cómo explicas esto? Miren. Miren. Aquí están. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan de esa vez que se me perdiaron uniformes? Aquí está. Todo. Mirá, hasta de finalista mi uniforme. No, esa no es. Esta no la ve. Esta, Vivi, es un caso. Ese le da. Ay, no, este es de su hijo, es de su hijo. Así que guarden, guardemos. Vamos, vamos antes de que nos pille. Veamos los uniformes. Vivi fue la, la de los uniformes. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Al parecer no hay nadie. ¿No le quedó nada? Ay, es una pena, pero le gustaron, ¿no? Están bonitos, le voy a traer. Le trae una silla más grande. Más grandecitas, ya. Bueno, yo me retiro. Ahí. Ahí, ¿quién ha llegado? No, no, no. Vivi, uy, Vivi, le doy. Uy, ¿cómo está? Vivi, querida, tricampeona. ¿Todo bien? Todo bien. Te cuento que hemos venido aquí a ofrecer, aparte de calle 7, tú sabes, tenemos que... Estoy vendiendo ropita para bebés. Tenemos por acá, ¿no? Tengo también, mirá. Tengo algunas cosas igual acá, mirá. Que son, eh... Esperá. Tengo cositas acá que son súper bonitas, mirá. ¿Pero eso? Eh... Mirá, tengo zapatos de agua y yo, si te gusta. ¿Qué? Aquí tengo uniformes de... ¿Qué? ¿Qué haces con mis cosas? No son tus cosas. Uy, no son mis cosas. No, son... Son de mí. Yo estoy vendiendo esto, señorita. No, no, no. Uy, no, espera. No. ¿Te estás llevando mis cosas? No, 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 no. Son... Son mis cosas, Vivi. ¿Te estás llevando mis zapatos? Yo soy... No, yo estoy vendiendo humildemente mis cosas, nada más. Vivi, no. Está bien, Vivi. Tranquila, Vivi, no. Uy, mirá. No. Mirá, un campeonato de calle 7. ¿Qué campeonato? Nada, no son mis cosas para ayudar. Vámonos, vámonos. ¡Mi bici! ¿Dónde está mi bici? ¡Ah! 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 ¡Ah!